y y y y chavas y el ambiente esta bueno para tomar que dices? donde carnal? por aqui por la seccion 16 que dices? eh wey le llegamos pa? vamos vamos nos vamos wey a huevo a huevo prende la carnal vamos ya tranquila relajada esta noche vas a morder la almohada soltera bocasada a mucho placer esta tendencia tranquila relajada esta noche vas a morder la almohada sexy y atrevida cuando sale pa la calle ella hace lo que quiera a nadie le da detalle todas las solteras fue que caigan de mal party que si tu lo haces mejor mami yo te pongo naughty dime que tal si yo te llevo a la cama dicen que tienes novio pero no te gusta el drama vete conmigo mamacita pa el motel es que ninguno que te llama solamente apaga apaga el cel que te voy a dar que hacer motivados en el motel arranca de cero a cien como dijo aquel chica súbele al volumen diga como se siente caliente y aqui queda quieta esta la mujer mas exigente solterita o casada te canqueo de otra manera para devorarte entera o lo que usted prefiera tremenda villaquera en las camas tuvo una piedra esto esta bueno pa porque mueva la cadera ni aqui nommas es ribito a la noche entera oye mami de eras casada o soltera este es mantwortá porque yo hago lo que uquiera This esta bueno pa porque mueva la cadera ni aqui nommas es ribito a la noche entera Ok mami de eras casada o soltera čE ni flashlighto porque yo hago lo quiquiera Solteras en la playa, solteras en la risa, solteras cuando quieran parecer un maleficio Solteras de a montón, solteras por favor, que busquen en los hombres a su centro de pensión Solteras en la playa, solteras en la risa, solteras cuando quieran parecer un maleficio Solteras de a montón, solteras por favor, que busquen en los hombres a su centro de pensión Solteras o casadas, a muchos placeres a tendencia, tranquila, relajada Esta noche vas a morder la almohada Soltera o casada A muchos la cereza tendenciada Tranquila, relajada Esta noche vas a morder la almohada Las mujeres solteras, lita para la bellaquera No se va con cualquiera y trae condón en la cartera Se mete en paladico con un vlog y ya Y ellas en la cama siempre piden más Saben que soy el duro, por eso me chapean Cuando ven el bote y yo oye brillo de mi pulsera Solteras que te chapean y en la cama te rodean Y hacen todo lo que quieran Hoy lo que siento no es sentimiento Más bien demonio que llevo por dentro Hace tiempo quería hacerte mía Para que resalte toda tu alegría Brinque la mía, andele chiquilla Quiero darte rico de noche y de día Solo quiero hacerte lo que nadie haría Tenerte en mi cama, esa es mi fantasía Esto está bueno pa' que mueva la cadera Pa' aquí nomás, papi, tú a la noche entera Oye mami, te eres casada o soltera Eso no importa porque yo hago lo que quiera Esto está bueno pa' que mueva la cadera Pa' aquí nomás, papi, tú a la noche entera Oye mami, te eres casada o soltera Eso no importa porque yo hago lo que quiera Solteras en la playa, solteras en la triste Solteras cuando quiera parecer un malefice Solteras de montón, solteras por favor Que busquen los hombres en su centro de atención Solteras en la playa, solteras en la triste Solteras cuando quiera parecer un malefice Solteras de montón, solteras por favor Que busquen los hombres en su centro de atención Soltera o casada A muchos la cereza tendenciada Tranquila, relajada Esta noche vas a morder la almohada Solteras cuando quiera ser A muchos la cereza tendenciada Tranquila, relajada Esta noche vas a morder la almohada